Aquí en AutoCAD, tengo aquí la sala de ensayo, está debajo de esta parte, pero esta es la gradería, sigue siendo la gradería, y va aquí, es una gradería superior, aquí está el escenario arquitecto. La cuota, María, me la escribí con un carácter un poco más alto, que no puedo leer, la cuota altimétrica, vi que la pusiste, pero la letra viene chiquita, 0 puntos. Ah, muy bien, es un metro de altura arquitecto. Un metro, el escenario, va bien. Te la hago más grande entonces. Sí, tiene que ser, no se lee nada. Ah, arquitecto, yo tenía una cuestión con respecto a la fosa. Sí. La fosa puede quedar como, estuve averiguando, investigando en Google, y puede quedar como debajo un poco del escenario. Sí, obviamente. Sí, verdad. Ah, bueno. Exactamente, es una fosa escarvada, ¿no? Escarvada. Sí, porque tengo aquí. El borde del escenario, aquí, ¿cuánto tiene el público? Al otro lado, aquí, ¿cuánto? No, aquí, brava, exacto, allá, ¿cuánto es la cuota? Tiene dos metros, arquitecto, tiene dos metros para aquí, en todo, aquí, solo aquí tiene un metro, pero aquí enfrente tiene dos metros, es esta cuota. No, sí, aparte de eso, sí, está bueno. Sí, sí, tiene dos metros. Estoy diciendo, ¿cuánto es la cuota? Esta, ya le dije. Sí, ¿dónde metí la manita? La manita, ¿cuánto está la cuota altimétrica? Me lo escribes. No, la cuota horizontal, la altura, la altura. Oh, la altura, aquí, la altura. Allá, ¿cuánto es la altura? Brava. Ajá, sí, sí, ahí se la voy a poner, arquitecto. Ponémosla ahorita, así definimos bien esto. Ah, ahorita, mire, el escenario está a un metro de altura, entonces aquí la altimetría, como la fosa está a menos 80, Sí. Entonces aquí puede estar a un metro también, aquí a un metro, a la misma altura del escenario. No, no, el escenario es más alto. El escenario es más alto. Es más alto, sí, un escenario siempre se hace alto por lo menos 80, un metro, entonces tal vez ahí hay zero. Aquí hay zero, entonces. Por ejemplo. Ah, bueno. Ahora no sé, probamos, metemos toda la cuota, sí, yo va a ver qué errores hay en el plano, porque hay errores, pero empezamos a cometer la altimetría. Yo con la altimetría trabajo, primero la altimetría. Allora, empezamos a escribir zero, ajá, copia, copia y pega y cambiamos el número. Sí, sí, ahora. Sí, arquitecta. Bravo. Ah, sí, copy page,etically, un copy,á, copia, lo pascess un poquito ahí. No, 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 ma sabía cómo, en el primer corridor, ahí hay donde está la buttaca, ahí ya ya es alto. Ah, sí, ahí ya電as, acá. Á, íd mira, brava, ahí ya. Á. É, esattamente. Á, sí, hay que cerrarlo, porque la otra ya cambia. Sí, tú no vas a ir así en AutoCAD. Va bien, yo lo va. Ah, ok, mettoli a zero, ahí ya. ¿Estamos bien, María? Entonces, 0, la fosa va a 0,80. Entonces, ahora, no te muevas de aquí. No me muevas. No me muevas. Allora, nota una cosa usted, María. Si aquí es 0 y aquí va a menos 0,80, aquí hay un bajón. Entonces, la persona, el público, es peligroso. Sí, aquí tiene que haber como. Entonces, le metes una doble línea. Es una doble línea. Andrá una protección. Puede ser un tubo de acero inoxidable. Puede ser un murito. Hay una protección. Para evitar que la persona, esto es una doble línea. Solamente en la parte de la fosa. De acuerdo, arquitecto. De acuerdo. Porque hay un cambio de nivel, un cambio de cuota. Es una doble línea. Una baranda de 0,03 centímetros. Es una baranda, pero solo un tubo, si no ocluye la vista de la música. Un tubo con lo vertical. Un tubo de qué diámetro? 5 centímetros de diámetro, 6 centímetros. Una doble línea. Le puse 0,03 centímetros de 3 centímetros. No, pero 13. Bravo, déjala así. Esto es 0,13. Como un muro de 10 es esto. No, 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 no. Tienes que darle más. Este? De 0,03, ¿no? 0,06. Dale el doble. Ok. Si no, no lo percibimos. Si no, va a haber siempre una línea. Yo digo, tiene que pensar que esto me lo vaya a meter en una diapositiva. Quítala de en medio, entonces. Sí, sí. Eso lo iba a preguntar, arquitecto, porque yo ahorita le estoy presentando esto porque lo iba a meter en una diapositiva, pero se miraba súper mega chiquito. Entonces, no. Mejor dije, yo mejor lo voy a presentar en AutoCAD porque así yo puedo ampliar y reducir. Mejor. Pero claramente, ahora, el pasamano no es como lo va a meter todo. Donde no es necesario, me lo quita. Sí. Esto es solo en la fosa cénica, correcto. Sí, sí. Lo va a hacer. Lo va a hacer. Sí, lo voy a hacer después. Lo voy a hacer. Brava. Tal vez dale más espessor, si no, no se mira. Y quítale a lo muro, la quita. A ver, lo quiere presentar así, estamos bien. Esto tiene que ver como. Ahora, vamos a ver el problema. Vamos a ver el problema. Si aquí es 0, si aquí es 0, me vayas a ver donde me escribiste 0, por favor. Aquí. Ok, brava, ya me escribiste 0. Te metti con la manita donde está el 2. Aquí hay un 2. Me metti con la manita, no, al otro lado. Hay una cuota, 2, exacto. ¿Cuánto es allá la altimetría? Me copi la altimetría y me la pegui allá, por favor. Ahí está el computador. Ahí está. Estoy aprendiendo a usar esto. Sí, lo sé, lo sé, pero todo se aprende. Bravo. Ok. Una sola, le pusiste dos. Una. No, solo dos. Ok. La pusiste? ¿Cuánto es la pendiente que le estamos dando a esta gradería? ¿Da 0 a cuánto subo allá? ¿Cuánto lo piensas? ¿Qué pensaste? ¿Pensaste un número? Estaba pensando, arquitecto, en ponerle unos 4 o 5 metros. No, 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 no. Son solamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Son 9 gradones. 9 gradones. 9 líneas de butaca. 9. Ponemos que cada una sube de cuánto podemos hacerla subir? De 30. De 30 centímetros. 30 centímetros por 9. 3 por 9. 27. Entonces te viene 2 metros y 70. 2.70. Ok. A lo que escribes 2.70, por favor. Tal vez lo darás un poco menos. Tal vez metes 2.50, si no te viene muy alto. Mételes 2.50. Ok. Y después, toda esta letra, busca la forma como se puede leer, porque no lo leo. Sí, sí, arquitecto. Buscaré la forma. Allá ya tenemos más 2.50. Entonces, ¿cómo funciona esto tu dibujo? ¿Está más alto? O sea, ¿cómo entra la gente? Sí, lo voy a reducir un poco. Y la sala de ensayo que tú la metes allá, atrás. Esta sala de ensayo hasta abajo de la grada. Abajo de la segunda gradería. Ok. Entonces, todo este espacio, María, todo, todo tu espacio, es menos 2.50. Ah, más 2.50, perdón. Entonces, esto más 2.50, me lo copias, me lo metes a la sala de ensayo también, me lo metes al cuarto técnico también, me lo metes aquí al ingreso, me lo copias en todo el lado, esto más 2.50, porque así aprendes. Ah, de acuerdo, arquitecto. ¿Me entiendes? Todo es a 2.50. Entonces, me agarro esta cuota y me la copias en todo el espacio. Si no, no lo entendemos. Todo es a 2.50. Ok, ahora quiero ver dónde llegaremos nosotros allá. Y también al ingreso, no sé de dónde se entra. Sara, brava, de allá. Ahora, ahora pensamos otra cosa. ¿De dónde entra la gente, el público? ¿Falta la puerta? Aquí está, arquitecto. ¿Cómo, explícame? De allá entra. Hay una doble puerta, si la vi. Sí, es una doble puerta. Aquí entra y las personas pueden tomar hacia arriba o por bajo y agarra. ¿Y por qué? Ah, este espacio lo doy aquí por... No, mira, allora, empezamos a divulgarte yo porque si no... Ok, empezamos. Empezamos. Primer punto. ¿Sono aquí, en la parte inferior, cuánta gente cree que está? Bastante. La parte superior, no sé cómo se entra. Entonces, tú dices, el público entra aquí, verde. Diagrama de flujo. Tienes que darme el diagrama de flujo. No, quitamos esta función que no me gusta. No, si no, no me da tiempo. Mannaggia, qué problema, pensaba que habían avanzado un poco más. Mi miro que aquí estamos lo mismo. Ok, ¿el público entra aquí? Sí. ¿Correcto? Ok. ¿Cuánto público entra aquí? Toda esta gente que se sienta aquí, que son uno, dos, tres, cuatro, nueve, nueve por uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Diez por nueve, noventa, un grupo. ¿Cuántos grupos son? Tres grupos, cuatro grupos de butacas. Cuatro grupos. Tres grupos. Tres grupos, tres. Son tres grupos, pero estos grupos son más grandes. Entonces, aquí hay como 150 grupos de... Hay 300 personas, 250 personas. ¿Y usted cree que 250 personas van a entrar solo de aquí? No funciona su proyecto. ¿Me entiendes, María? Ah, ok, arquitecto. Mira, solo una puerta, 250 personas. No, no funciona. Otro problema. Aquí es zero. Aquí es lo zero. Tú dices, esto es de zero. Este es 250. No. Otro problema que tenemos. Otro problema. El músico es otro color verde. El músico no puede tener ninguna relaciones con el público. Entonces, el músico tiene que entrar de aquí a su sala de ensayo, no de esta puerta. Si tú quieres que entre a esta puerta, aquí tienes que meter un muro. Porque el público no tiene que andar a saber nada. A él no le importa absolutamente nada de dónde ensayan. Y los músicos no tienen absolutamente que entrar en el espacio del público. Entonces, todo esto es cerrado. ¿Me está entendiendo? Y todo es... Tal vez, esto es de lo técnico. El técnico tiene otro color. Otro color. Morado. Ah, entonces aquí entra lo técnico. Perfetto. Y aquí entra lo músico. Está bien. Pero ahora tienes que pensar cómo funciona todo esto. Cómo es que el músico entra aquí, el técnico entra aquí, y el público entra solamente de aquí, no funciona. ¿Correcto? No funciona. No, creo que no te va a funcionar. Allora, este esquema... Podría... El público entra de aquí. O que te entra una parte del público también de aquí. Cambio color. Perdón, si no me confundo. Y se confunde usted también. El público es azul. Allora, o que aquí entra el público... Tú tienes que pensar en otro ingreso. Ya divido. Son 300. Meto 150 y 150. Y otra cosa. Y a la gradería superior, ¿de dónde entran? ¿Cómo van a esta? Eso le voy a... Eso le quería preguntar, arquitecto, porque... Esta tú la quieres colocar aquí arriba. Yo entiendo. ¿Y cómo llegan ahí al público? Entonces, tu diseño cambia. Tienes que meter una escalera aquí laterales. Ajá. Eso le voy a preguntar. Tienes que meter una rampa, una escalera laterale aquí, que te permite llegar a la parte superior. Esto la tienes que meter aquí también al otro lado. Mira, María, mira. Todo es simétrico. Todo va por simetría. En la zona da un espacio para espectáculo. La simetría es la mejor arma para controlar la distribución. Entonces, hay dos escaleras. Una de aquí y una de aquí que va a esta parte y te aparecerán aquí. Subirán arriba y después alrededor aquí tiene que meter un corredor de distribución, una cabina de sonido al centro. Tal vez lo baño arriba, porque arriba no tiene baño. Lo metí aquí, lo baño. Mira. Baño, cabina del sonido. Esto funciona. Las dos rampas que vengan de aquí. Pero el público tiene que entrar de aquí también. El público, si aquí el foyer, esto el foyer con los baños, ¿cómo entro de los dos lados? Ah, entonces, ¿sabes cómo puede entrar de los dos lados? Por ejemplo, si lo cambiamos un poquito la forma, tipo así. Ah, entonces, los baños al centro, el público o agarra esto. Sí. O agarra esto. ¿Estamos bien? Sí, arquitecto. Rompiendo esta línea aquí. Tienes que corromper esto. Aquí estaría tu forma. Cambiaría un poquito. El mismo, solo que la estoy engrandiendo un poco. Y así le doy. Los baños al centro. Pero estos baños no funcionan porque no hay ventilación. Entonces, los baños aquí no pueden estar. Oh, arquitecto, es que los baños tienen un volumen más alto. O sea, no más alto, sino que tienen un volumen sobresaliente. Y entonces, en la parte de arriba está la ventilación. ¿Y cómo se un aholo, un... ¿Cómo lo puede hacer sobresaliente, María? En la forma 3D. Y aparte tiene... Vabbé, todo esto es 0, esta parte es 2.5. No, lo baño proprio a Iate. Y esto no es el volumen de lo músico. Cioè, este espacio que tú lo quieres meter aquí, esto, para mí, es de lo músico. Si no, los músicos, ¿dónde se van a preparar, a cambiar? La sala de ensayo va bien. Y después, ¿cómo entran los músicos aquí? Aquí, en este esquema, hay alguna cosa que no funciona tanto. ¿Por qué? ¿Y los músicos, dónde está el retro de los músicos? ¿Cómo entran los músicos? ¿Me entiendes? ¿Cuál es este esquema? ¿Por qué no funciona? Sí, ya lo entendí, arquitecto. Porque es cierto, porque nosotros teníamos los camerinos y eso en el segundo nivel, ¿recuerdan? No se puede. En los sótanos. Y es cierto, ahorita caigo en cuenta de que los músicos, esta parte de aquí debería de ser de los músicos. Y ellos tienen que tener su ingreso. ¿Y cómo entran? Porque aquí le estoy metiendo dos corredores laterales para el público, ¿no? Que funcionaría, funcionaría. Pero todo este espacio, le meto un color, estamos usando el verde para los músicos, el verde. Y todo este espacio es verde. Todo, todo, hasta aquí. Todo esto es un espacio técnico, es de los músicos, no lo puede tocar. Pero el problema, ¿cómo entran? Si lateralmente tengo dos, esto tiene que distribuírtelo. Tiene que distribuírtelo. ¿Cómo funcionaría si ellos entran de allá? ¿Por qué? No sé. Este es un buen tema, ¿eh? Es un buen tema. Porque si entran lateralmente, obstruyen el paso del público. Exacto, brava, brava. Hay un conflicto. Y si entran por aquí también. Lo mismo, obstruye el otro paso. Obstruye el otro paso. Allá, ¿cómo funcionaría? Dentro de arriba. O sea, que este espacio... Que sea como un sótano y esto no, es que el terreno no da... No, es que realmente este espacio es más un metro. Recuerda que tú aquí tienes escrito más uno. Si tú vas a leer bien, tú aquí tienes escrito, te lo escribo aquí, este espacio es uno. Si no recuerdo mal. ¿Correcto? Mirámoslo. Sí. Es uno. Ok. Es uno. Ok. En vez, este espacio que está caminando el público es cero. Sí, es cero. ¿Es correcto? Sí. Me lo escribirás todo esto, María, todo. Mira, yo le resuelvo un problema grandísimo. Lo tengo, pero lo puse muy pequeño. Sí, no, 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 pero es un problema de composición arquitectónica, de corte. Entonces, estos son los caminos a cero. Todo está a cero. Aquí está un otro cero. La ola es a cero. ¿Correcto? Sí. Toda la ola es a cero. Ok. Tienes que ubicar el baño allá donde decimos no pueden estar. El baño tienes que meterlo en otro lado. Porque esto es de la tecla. Tal vez el baño lo mette aquí. Y la reamministrativa arriba. El baño estará aquí. Te mette un color. Vai. Un color. Un color. Esta zona haga la diventarte de la baña. ¿Por qué cambia el color? No. Cambia el color. Porque verde es músico. Baño le metto amarillo. Miriam se lo agarro ahora. Esto metí lo baño colectivo. Y la ventana la agarro de afuera. Ok. Esto lo baño. Y tengo para meter ventana. Obviamente sí, tengo para meter ventana. Tengo todo el externo. Mira. Todo el externo. Toda la ventana que quiero. Me puedo divertir a ventilar todo el inodoro. Allá está el baño. Y si quiere arriba, segundo nivel. Arriba de los baños. Ok. Esto funcionaría. Pero. ¿Y por qué se perdió el uno? A uno. Ok. Ahora que estoy pensando. Yo estaba pensando una cosa. Muy compleja. Pero podría funcionar. Si lo músico. Aquí le meto un túnel. Y aquí otro. O tal vez uno solo. Depende de dónde tú prefieres que entran los músicos. Entran de arriba o de abajo. De dónde entran los músicos. Tal vez entran de atrás. Porque esto es el frente de su proyecto. Si tú no quieres que entran del frente. Aquí no te metton nada. ¿Cómo se llama? No el túnel. El puente. El puente lo metemos aquí. Mira. Metemos un puente. Un puente. Y entonces los músicos que son verdes. Entran de aquí. Le pasan encima. Pero después tendrán que bajar. Considera que esto ya es cero. Y esto será uno. Pero tú aquí puedes darlo un poquito más. Y después van bajando al escenario. Podemos darle. Por escalones, arquitecto. Algunos escalones. Pero una rampa. Si no, me va con el instrumento. Le podemos decir que allá es 1.50. No lo sé. Un otro 50. 1.60. Otro 60 centímetros. Pero ya basta. Metémosle 1.50. Ok. Pero me lo metió así. No. Porque esto lo quiero meter con rojo. Ok. Miramos si lo agarró. No me lo agarró. Va bien. Así es. Que este programa no es el máximo. Ok. Lo agarró. Proviamo otra vez. Aquí 1.50. La base. De la zona técnica. Estoy alto. Miramos lo agarró. Sí. Estoy más alto. Pero no. El escenario incluso, arquitecto. Sería un poquito más. El escenario también. Un poquito más alto. Ma decimos la verdad. Es mejor que sea todo al mismo nivel. Si no, no te funciona bien la cosa. Mete al mismo nivel. 1. Arquitecto, pero entonces si esto va más alto y el público pasaría por debajo de este punto, entonces este nivel no podría ser 1.50 porque las personas no miden 1.50. Sí, tenemos solo 1 metro. Pero puedo decirte una cosa. Si como son los músicos que van a entrar, el puente es alto a 3 metros. Y después de 3 metros ellos tendrán que bajar. Ah, sí, sí. Mira, aquí tendrán que hacer una escalera. Bueno, esto es un concepto. Tú lo tienes que estudiar ahora. Sí, sí. Que va porque el puente será a 3 metros. Ahora sí, porque 1.50 que yo por debajo no va a pasar. El puente es a 3 metros. Mira que te lo escribí. Tiene 3 metros. Te borró esto. Si no me molesta esta línea. Ah, se borró también lo otro. Emanagos terribles son aquí. 3 metros. Brava. Así, 3 metros. ¿Qué dice? Mira los 3 metros. Y el puente lo dibujamos aquí. Miramos si podemos. Miramos si podemos. Que aquí todo es complicado. Ok. Y después del puente con la grada abajo. Sí. Le paso en sí. Una rampa. Esto será bonito en este edificio que me se mirará. Paso por debajo un puente de vidrio que entra en el edificio. O una pasarela a vista. Y ahí a miro caminar los músicos arriba de mi cabeza. Que camminan y van a entrar en este volumen que será más alto. El volumen verde será un volumen más alto donde le entra este puente. Aéreo. Y yo le cammino por debajo. Entonces toda tu forma será alta por lo menos unos 6 metros, ¿no? Para detener este volumen alto, el puente. Porque el puente para meter la persona será 2 metros y 50 metros. Bajo del puente 3 metros. Y arriba 6 metros por lo menos. ¿Qué dice? Sí, arquitecto. Arquitecto, pero... Dime, ¿funcionaría así? ¿Qué dice? Sí, sí, funcionaría. Ah, y también aquí tienes que pensar otra escalera. Tal vez la dibujarás así. Dibúgala tú como le gustaría, pero tienes que dibujar una otra escalera para subir al puente. Ah, cierto. Porque de aquí, aquí estoy a 0. No sé tu terreno, si está todo a 0. Si lo estoy pensando a 0, no me recuerdo. No, es el de la hacienda, arquitecto. Ah, es complicadísimo. Entonces, no sé cómo va a ser. Yo, no, lo que estoy pensando es que el puente no necesariamente puede ir de ese lado, sino que puede ir de este lado. Ah, sí, sí, lo puede meter del otro lado. Que tal vez le sale mejor de aquí el terreno más alto. Ajá, y aquí está el estacionamiento. Entonces, aquí estaría excelente el puente de aquí. Perfecto, entonces, lo que quita el otro lado, como estáis diciendo tú, esto lo quiteamos de aquí. Y otra cosa, arquitecto, que entonces, todo el espacio que quede por debajo de este nivel, a unos 50, todo el hueco que está ahí sería tierra relleno. O sea, no se usaría en nada. Ah, porque esto empieza a dar un metro a base, sí, no, hay una tierra. Ah, bueno. Ah, bueno. Solo este volumen verde es más alto de un metro. Más alto. Y no tiene ninguna relación, es un muro cerrado, es un cubo, es como un volumen adentro de otro volumen, donde no se puede entrar. Porque es de lo mismo. No tendría relación con nada de eso. Ok, la única cosa que puede darle relación tú es alguna ventana alta. Tanto, todo el modo, es más alto de un metro. Una ventana ya se está ahí más de un metro, un metro va a dos metros. Ninguno puede meter la cabeza a ver qué está pasando adentro. No. ¿Me entiendes? Sí. Cioè, la ventana de este camerino, según una ventana normalmente a 90, un metro, más un metro de desnivel que tiene va a dos metros. Y a dos metros el público que está caminando aquí no puede ver adentro. No, no. Y alta. Lo que puede hacer, otra cosa que puede hacer es, es que el volumen, como va a ser un poco más alto, podría tener como una ventana larga. Sí. Que haga juego con la otra ventana. Sí, 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 sí. Pero repito, pero esta ventana, María, estaría dentro de un espacio cerrado. Entonces, ¿una ventana de qué? Solo por la luz, más no por la ventilación. Sí, sí. Solo por la luz, más no por la ventilación. Este espacio, su ventilación, la va a agarrar del techo. Dato que es un espacio más alto, va a perforar hasta el techo este espacio. Porque tiene el puente, entonces de arriba agarrará con tragalu, no sé cómo, tiene que ver tú arriba, como lo abri, le abrirá y alguno tragaluces arriba. Pero esto lo diseñaré en el techo. Ahora, el otro problema que estaba pensando es el instrumento musical. No sé, esto, no, un problema a la vez. Allá estará el techo. Cómo entra en el instrumento musical, tiene que pensarlo también. Porque se le estamos incluyendo todo. Ah, del puente. El puente, si tú lo ubicas como estaba antes, intenta meterlo como estaba antes. No sé, cómo entra en el instrumento, no lo sé. El instrumento será un problema aquí. Es que hemos tenido bastantes problemas porque el terreno es pequeño. Lo que podemos hacer es que como los instrumentos aquí entrarían, claro, al área donde están los músicos, porque entran con los músicos. Pero cómo entran, del puente. Sí, podría ser del puente. Y tendría que ser un puente bastante ancho para que los instrumentos no se vayan a un metro cincuenta. Exactamente, tiene que ser un puente ancho también y después del puente subo y bajo. Entonces tengo escalera, a menos que tú, a este nivel ya estés a cero. Es que esto no me recuerdo. Aquí, ¿cuánto será la cuota del terreno? Es que esto tienes que escribirlo tú. Si aquí el terreno es ya alto, no sé, tipo, ¿estás ya a tres metros? Sí, arquitecto, permita. Si estáis ya a tres metros aquí, vamos a ver si aparece. Aparece, ok. Ah, pero voy a ver. Ah, hay un montón de curvas de nivel. Sí, es que tiene bastantes curvas de nivel. Porque es que es el terreno de la hacienda, ¿lo recuerdan? Tiene un montón de... No entiendo. Tiene un montón de curvas de nivel. Ok, de este lado. Ah, entonces... Entonces funcionaría, vamos a ver, funcionaría, María, funcionaría. Entonces el puente que tú vas a hacer aquí, busca que entre a cero. O sea, esto es el borde del subterreno. ¿Cuánto es cada curva? De un metro, arquitecto. Un metro. Entonces son uno, dos, tres, cuatro, cinco metros por lo menos. Cinco metros, sí. Cinco metros. Pero son cinco metros bajar. Entonces, digamos que esto no es un puente. Va sobre la tierra. Sí, va a ir, o sea, sale, porque aquí está el estacionamiento. Entonces del estacionamiento saldría hacia el nivel del terreno. Y del nivel del terreno, entonces irían al... Entonces, prácticamente saldría como una calle que después, pero aquí al final diventerá puente, porque esta forma, Dicimos que la vamos a cambiar, se va a diventar más grande, porque va al otro corredor. Sí. Y entonces aquí abajo, no sé, aquí será... Adentro del edificio será puente, porque si aquí tiene... Sí. Adentro del edificio... Aquí tengo... Aquí me dijiste que tiene que, zero. No me recuerdo. Tenemos zero aquí? Sí, cero todo esto. Ah, ok. Allá tenemos uno. Aquí uno, aquí dos setenta. Ok, ya lo tenemos. Entonces, este puente será... Cinco metros. Se empieza de aquí. Ponémosle a cuatro. Tal vez empieza cuatro, y aquí terminará tres, como una rampa. Sí. Y sobre la tierra, pero menos de tres no te conviene. Entonces, da cuatro, aquí tal vez cinco. Entonces, es como una rampa. Cinco, cuatro, tres. A tres diventa puente, y después aquí tiene que meter la grada. O sea, al final, al final, cuando entro aquí, tendré que tener una grada para bajar, ¿no? Sí, para bajar. Para bajar a uno que está aquí. ¿Lo entendiste cómo tiene que funcionar? Es un esquema muy complejo. No sé si le funcionará. Sí, yo, bueno, vamos a, bueno, voy a solucionar, a ver cómo... Sí, claro, si tú dices, esto es bien ancho. Ancho, ¿cuánto? Dos metros. El pueblo, este camino que tú realizas, esto es el camino solo de los músicos. Aquí solo los músicos, pero tienes que pensar dónde estacionan ellos, no sé, tienes que... Es que esto no lo había visto yo, todo esto. Esto es el problema. Los baños, si ya lo decidimos, vanno aquí, en este cuerpo aquí. Aquí, sí. Sí, ya lo tenemos, esto entra de alto, y aquí no me recuerdo, como está en el conjunto, había una plaza, ¿qué había aquí? No me recuerdo. Ah, y esto azul que ahora dibujo aquí, estoy atento porque tiene que entrarte, esto, tiene que entrarte adentro del morado, entonces no salir más afuera del morado. No, sí, sí, entra. El borde morado. Sí, entra, arquitecto. Sí, entra, va bien. Sí, sí, entra. Ah, y aquí la sala de ensayo es independiente, los músicos tienen que llegar aquí. ¿Cómo llegan aquí los músicos a esta sala de ensayo? ¿De la calle perimetrala aquí? Sí, puede ser, pero tú tienes que divulgar todo esto, tienes que especificar, aquí hay una calle, imagino. Sí, ahí es una calle, arquitecto. Entonces, esta calle los músicos entrarán a la sala de ensayo, bajo de la gradería Grande Azul. Pero es una cosa reservada para ellos, aquí tienes que cerrar, ¿correcto? Aquí tenemos que cerrar esto, esto cerrado. Ajá, allí. Esta parte es solo de los músicos, esta parte es solo del público. Arquitecto, recuerda que la escalera aquí. Yo había dejado este pasillo porque aquí va a estar el técnico, pero si durante... Si el técnico entra de afuera, de esta calle, de aquí entra el técnico, entra los músicos. De esta calle, piensa tú que van a parquear los vehículos, metteli una o cuatro estacionamientos en frente, ellos parquean en esta calle e entran a la sala de ensayo o a lo técnico. Claro, el problema es que en tu sala de ensayo uno tiene que dar la vuelta por la otra, ¿aquí es la misma calle? Sí, eso lo iba a preguntar porque si estas personas... Es la misma calle, yo entro de aquí y dos vueltas, es la misma. O sea, dos vueltas. Hay una conexión aquí abajo, María, no me recuerdo, creo que sí. Sí. Aquí hay una conexión, un cruce. Y aquí el otro cruce, que el boulevard Suyapa pasa aquí, ¿correcto? Aquí pasa el boulevard Suyapa, ¿es así? Aquí el boulevard Suyapa. Entonces, yo soy un carrito morado, vengo de aquí, que soy un músico, vengo de estos boulevards, doblo, espera, metemos esto, doblo, entro aquí adentro, doblo otra vez, parquero el carro tal vez enfrente y voy a la sala de ensayo, ¿correcto? Sí. Y si cometo todo esto en un parque, después puedo caminar adentro del parque y andar a este túnel, a este puente y vacar aquí. Sí. Entonces, esto será un percorso que darán los músicos. O sea, ellos subirán este puente, a esta grada, y caminarán el parque y van a la sala de ensayo. O sea, mira, caminarán afuera, lo importante, pero aquí no entra el público. El público, ah, el público entra de aquí. Entra aquí. El público, el azul, entra de aquí. Sí, arquitecto. Por la gradería, la plaza. Perfecto. Va a la plaza y tiene dos flujos. O esto, o esto nuevo que le abrí ahorita. Bonito. ¿Qué dices? Sí. Y esto le caminan encima. Mira los músicos, qué divertido. Vengo de aquí y le caminan encima. Y entran en el su edificio. Tiene que verificarlo si... Eh? Pienso que el esquema está. Los flujos no se van cruzando. Solo que la sala de ensayo es un poco retirada. Pero no importa, no importa. Está más atrás. Ajá. Porque la sala de ensayo no la usan siempre. Entonces... Y no, ¿sabes cuál es el problema? La movilización del instrumento. O sea, imagínense. Ellos van a ensayar con el instrumento. Se van a mover todo. De aquí hasta acá. Eh? Es bastante. Por eso digo. Si la sala de ensayo la ubique a otra cosa. Y ahí ya no se le meterá ahí. ¿Cómo va la curva de nivel? Aquí le podría meter una botega. O le puede meter otras funciones. Pero también la sala de ensayo. Podría poner la sala de ensayo cerca de... Exacto. Bravo. De los músicos. Sí. Y meter las butacas acá. Sí. Pero abajo de esta butaca que va subiendo se crea un espacio. Puede ser un espacio técnico. Ah, sí. Es que ahí tiene que ir el espacio técnico para lo del... Sí. El control de iluminación y de... Sí. No, pero estoy abajo. Yo digo abajo de la azul. La azul. Mira la azul. Cuando la azul lo vas metiendo arriba. Hagalo más pequeño. Tú este azul lo vas ubicando aquí arriba. Porque no lo haré muy grande. Lo vas ubicando aquí arriba, ¿no? ¿Correcto? Sí. Ok. Entonces, abajo de este azul que se crea. Tal vez no se crea mucho. Porque aquí son solo 2,50 m. Entonces, al inicio lo pierdo. Utilizzeró solo una mitad. O sea, de a 2,50 m a 3. ¿Qué cosa puede utilizar? No es que puede utilizar. Dicimos que llegó a 2,50 m. ¿Se recuerda? Sí. Entonces, hay que ver. Hay que ver este espacio. Tal vez puede ser. Porque está en una calle laterales. ¿Qué cosa puede ser este espacio? O puede ser estacionamiento. O puede ser arquitecto. El área administrativa. O le mete el área administrativa. Que uno entra en esta calle lateral. Buena idea. Que entren de ahí. Bravo. Así que aquí lo tenemos bajo este volumen. Aquí están solo los baños. El área administrativa y abajo de este. Bravo. Ahí es el área administrativa. Y uno utiliza esta calle. Entonces, hay otro flujo. Los administrativos van en amarillo. Yo soy administrativo. Vengo de aquí. Dopo el carro. Dopo el carro. Parqueo aquí. Y me entro. Administrativo. Independiente. Perfecto. Pero entonces, la sala de ensayo. Que es verde. Porque ellos lo estamos haciendo con verde. ¿Dónde la ubicamos, María? Aquí. ¿Qué dicen? Si esta. Ah, no. Aquí. No. Aquí no se puede estar el edificio. No sé. Tendrá el único espacio. Donde la puedo meter. Cerca de esto. Sí. Esto es el puente que entro. Aquí no la puedo ubicar. Porque aquí está. Aquí tampoco. Porque por aquí viene el ascensor. Y las escaleras de los estacionamientos. No. No podemos interrumpir otra vez. Exacto. No. Y aquí solo que agarremos espacio. De aquí. Pero no tendría luz. Ya allá. Allá son solo camerinos. Que tal vez la ventilación. La agarramos de arriba del techo. Pero aquí. La sala de ensayo. Para mí tiene que ser una cosa aparte. No sé. Podría estar aquí. Algo aquí. No sé. Tiene que ver. Tiene que ver como funcionaría con la forma. Pero no me gusta. En este espacio. En este espacio. No puede ir. Porque aquí va la cabe exterior. Ah. Entonces allá no se puede. No. Y aquí. Por eso es que este espacio está vacío. Porque aquí va la cabe exterior. Y ahora tiene que ver. Cuando le agregue esto. Esta otra curva. ¿Eh? Intenta ubicar bien todo. Sí, sí. Entonces la sala de ensayo. Por el momento la eliminamos. Tal vez bajo de la cabe. No lo sé. Y este camino se va a la cabe. ¿Cómo lo metes tú? Este puente aquí. ¿Cuál puente? Esto. El puente. ¿Qué estábamos pensando? Este. Sí, este. Sí. Este pensaba ponerlo así. Alrededor de la cabe que haga curva. Y así hace juego también con todo el concepto del curva. Ah, pero recuerda que tú aquí tienes otra curva primero. Tienes esta. No te la olvides. Sí, sí. Sí, sí. No, no se me olvida. Tengo esta. Tengo la curva de donde entra el público. La curva de la cabia exterior. Sí. Entonces el puente iría así también siguiendo las mismas curvas. Pero en la cabia entra el público. ¿Cómo entra el músico independiente? No, el músico de allá no te puede entrar, creo. No. Sí. Para mí, para mí, repito. Como lo pensé al inicio, te funciona mejor. Mira, ¿qué significa? Como lo pensé al inicio. Quita esto de aquí. Ok. Lo quitamos de aquí. Esto lo quito. Esto morado. Ah, la línea azul si tengo que descartela porque esta sí. La línea azul se queda. Esto sí, porque el flujo. Yo te digo un otra cosa. Quita esto de aquí. ¿Volume del baño aquí? Aquí decalo libre. Lo baño no sé dónde lo vamos a meter. Lo baño. Ah, tal vez lo baño intentamos meterlo adentro, tal vez aquí. No sé. Tanto la ventana la puedes agarrar de atrás. Cioè, quitami este espacio. ¿Por qué quiero quitar este espacio? Porque aquí podrían no entrar alguno vehículo para parquear lo músico. Aquí arriba. Podemos parquear los carritos de lo músico. Y después el puente, como habíamos pensado al inicio, lo metí aquí. Es la única. Pero veíamos otra vez que dice, como lo estaba, lo músico es verde. Entonces, lo músico entrará en el puente y estará aquí. Aquí estará la grada. Arquitecto, pero los músicos entrarían entonces del Boulevard de Hacienda. Exacto. Entrán en el Boulevard de Hacienda, pero entran aquí lateralmente. Y van a estacionar. Entonces, harían esta... Ah, sí. Harían en la curva. Hacen esta curva. Sí, esta curva. Tienes que diseñarla tú. Sí. Ya entran de arriba del Boulevard de Hacienda. Antes, en este espacio que tiene entre la escalera y el borde amarillo, creo que le va a un camino. Ellos entran, parquean aquí. Mira, te lo estoy metiendo aquí, lo parqueo. Estación... Tú quita el baño. Quita este volumen del baño. Sí, sí. Y intenta meterlo adentro de la forma. Y aquí está la escalera al final. Y de la escalera van al puente. Sí. Y ahí... Después del puente vuelven a bajar a un metro. Sí. Ok. Así, sí. Así te funcionaría. Así lo músico. Independiente. Entran de aquí. No entran en el espacio público. Aquí es todo parqueo de los músicos. ¿Correcto? Sí. Estamos bien. Sí, eso sería privado solo de los músicos. Todo esto sería todo por los músicos. ¿Correcto? Y aquí el ingreso de ellos. Ellos entran y se meten aquí. Adentro agarran el túnel y entran en este volumen que está dentro del otro volumen. Es como... Sí. Es como una... ¿Cómo se llama esto? Sí. Como un juego de... Como... De la matrioska que es un juego ruso. No sé si lo conoce. Matrioska, no sé si... Se lo buscan en internet. Son muñecas de madera que se desarman y van una dentro de la otra. Ok. Entonces tú estás creando un efecto de matrioska porque hay un volumen que totalmente con sus funciones que está dentro del otro y para llegar tengo que entrar con un túnel, con un puente. Pero sería bonito que en este grande espacio abierto se mira este puente que suben y bajan. Pero bajan poco porque ya esto es más alto. Ya esta parte, ¿correcto? No hay ningún problema. No hay ningún problema. La cabra es independiente del público. Y los músicos... ¿Dónde está el escenario de los músicos? Si no recuerdo mal, aquí al fondo. El escenario es este redondo que está aquí. No, el otro. Ah, el otro. Sí, ahí está el arquitecto. Entonces los músicos aquí entran directo. Sí. O sea, parquear aquí arriba no podrán. Cuando van en esto o del estacionamiento abajo, si no recuerdo mal. Sí, hay un estacionamiento abajo. Entonces ellos, si van al exterior podrían subir al exterior y si van al interior tendrían que entrar por arriba. Bravo. Funciona, ¿qué dice? ¿Lo resolvemos? Sí, arquitecto, sí lo resolvemos. Y la zona administrativa va abajo de la grade aquí, ¿eh? Sí. Con el color azul le estamos metiendo toda esta zona. Mettila, tal vez una puede ser vano técnico y la otra administrativa. Todo es administrativa esto. Sí. Pero se lo voy a dibujar a mano, arquitecto. Pero ahora que tiene todo, son funciones así, los flujos son separados. Los flujos son separados. Y claramente cuando termine la planta, en la misma planta le vas dibujando todos los flujos. ¿Cómo lo hago yo? Mira con colorito, qué bonito. Cada uno con un color distinto. Sí. Los flujos, el recorrido. El recorrido que haría un carrito, una persona para llegar a cada centro de trabajo, centro de actividad. Y recuerda el recorrido que va a ser también. Papel cebolla encima. El discapacitado, recuerda. Esto más que todo cuando va en la calle al aire libre. Porque ahí va al 100 y me lo van a estudiar mejor. Está bien, arquitecto. Pero ahora esto lo vimos. Ahora me falta ver. Aquí no hay el corte. No. Tengo los perfiles. Ah, pero vi alguna cosa. Ahora me estoy recordando. Sí. Vimos algo. Era esto que faltaba. ¿Es cierto, María? Esto es lo que faltaba más. Sí, arquitecto. Esto era lo que faltaba. Como yo. Ahora puede empezar a trabajar mejor. Se sienta mejor. Tiene bastante información. Le ayudé mucho. Pero así lo resolvemos. Brava. Sí. Gracias, arquitecto. Estamos bien. Chao. Arquitecto, una pregunta. Antes de irnos. Tengo. Puedo trabajar a mano, ¿verdad? Es que ese autocadamí me saca canabero. Sí, puedes trabajar a mano. Puedo trabajar a mano, ¿verdad? Sí, porque así los flujos también solo pongo una página transparente sobre. Sí. Se me hace más fácil. Sí, le hace más fácil a mano. Pero ¿cómo es control y tanta curva a mano? Con el compás. Y las encolas. Ok, usted prueba. Lo intenta. Sí. Gracias. Si le sale más práctico, haga la mano. Porque, sí, esto estenderá el tiempo hasta el 9 para ayudarla. Pero era bonito porque en autocad ya tiene casi todo. No, no, no hay mucho cambio. Ah, bueno. Entonces, sí, lo voy a seguir. Mira tú, porque yo creo que tienes solo que cambiar la zona administrativa y ya el perimetro está. Y aquí recuerda que tienes que agregar esta, ¿eh? Sí, sí. Esto es el único cambio grande real que tienes que hacer como perimetro. La zona técnica es la misma, solo tienes que quitar todos los baños. Esto lo tienes que eliminar y tal vez me lo metí adentro aquí, lo baño. Mira. Sí. ¿Te gustaría aquí? Sí, lo baño allí en esa. Y en esta zona que te estoy marcando en azul, así tienes las ventanas laterales. Toda la ventana arriba, que no importa que pase el músico y mire la ventana. Solo la ventana de los baños, la metí alta, no hay problema. Recuerda que el camerino tiene una ventana continua, alta, que yo entrando en esta hoy va a ver como una faja de vidrio alta, pero a dos metros y cincuenta no puedo ver. Sí, para que nadie vaya a ver ahí. No, pero se mire ya bonito esta cosa. Los baños, los baños en esta parte de aquí podrían tener como una línea curva, que no se vea así, sino que como una línea curva. Usted decide, no hay problema. A mí lo importante, lo importante es que le metí la ventana aquí, ¿no? Que aquí cada inodoros tenga su ventana afuera. Sí, sí, está bien. Mira cuánta ventana, tal vez al frente, el frente en la plaza, tal vez en la plaza no. Entonces, tal vez lo dividí así en dos, uno más, ustedes sí. Está bien, arquitecto. Ok, después organizarás tú una zona por la cafetería, si la quieres meter, tal vez la metí aquí, una pequeña, no sé, un triángulo que puede ser solo un desk. Ah, y la venta de los boletos también, ¿dónde la metería? Aquí, no sé. Al centro, tal vez que yo entro, entonces la puerta son, ¿qué dicen? Sí, puede ser una puerta y tener un men bonito. Al centro de la puerta, aquí le metemos una zona de venta. Y el flujo, y así igual ayudaría para que el flujo sea para un lado y para el otro. Uno para dentro y uno para la salida, sí. Y aquí la zona de la cafetería, que tal vez puede ser solo un mueble para algo pequeño, ¿no? Entonces, esa cafetería puede ser solo un, como un, como un kiosk. Solo como la que está en la Facultad de Arquitectura cuando entriamos, ¿no? Que es un mueble. Ah, y yo pensando en un cuarto gigante. No, pues yo digo, porque no tiene tanto espacio ahora. Esta es la plaza y esta es la forma. Aquí están los camerinos y aquí tengo que dejar el camino. Ah, puedo meter aquí el mueble de la cafetería. Mira, y aquí la gente que atiende. Y la ventana está alta, no me crea problema. Sí, sí. Mira, entonces entro y tengo un, oppure todo esto la venta. No, la venta de los boletos tal vez es mejor concentrarla aquí. Aquí vendo los boletos. Ah, sí, separo los flujos, ingreso y salida. Y después aquí un mueble grandísimo, bar, cafetería, venta de libros, una zona de venta. Solo un desk, ¿cómo le llaman? Un mueble para la venta, abierto. Como una vitrina o un estante. Una vitrina, el estante atrás es una vitrina. La gente va y compra y después se dividirá con el flujo azul, perdoname. O entro de aquí, decidir.